¿Qué tal? Muy buen día, mejor excelente e inicio de semana les desea a todos, mi nombre es Hans Vázquez, soy delegado aquí en Baja California Sur, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON. Me permite agradecer a Estrategia Intelectual la posibilidad de que PRODECON llegue a más personas y sobre todo a este gran canal que nos permite compartir las experiencias y los temas de novedad a esta Procuraduría. El día de hoy vamos a platicar un poco de dos temas que considero fundamentales y que han estado por ahí en boca en redes sociales, en los cuales considero que es muy importante que podamos conocer, sobre todo en un tema preventivo. A manera de introducción, voy a comentar un poco los trabajos que se está realizando a través del Instituto Mexicano de Seguro Social para crear todas estas herramientas y la plataforma denominada IMSS Digital y asimismo el tema que vamos a tocar el día de hoy que es el derecho de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Con ello, pues bueno, vamos a dar inicio y vamos a poder platicar y comentar respecto de primeramente la plataforma IMSS Digital, sobre todo que considero que es muy importante que podamos conocerla tanto para patrones como también para derechohabientes, ya que viene a facilitarnos múltiples servicios que podemos generarlo. Y digo, esto es como con la finalidad que nosotros como usuarios, tanto de una manera patronal o a lo mejor al momento de recibir este servicio, pues podamos conocer que ya no es necesario trasladarnos a a las subdelegaciones o en su caso, si nuestra subdelegación está a grandes distancias de de mi domicilio, pues bueno, que sepamos que ya podemos realizar estos trámites, ¿no? A manera de ejemplo, los primeros que se me ocurren son para para patrones, donde pues el el alta de el alta patronal tanto de persona física como de persona moral, podemos ya realizarlo de una manera digital, así mismo la consulta de las incapacidades que están teniendo nuestros trabajadores ya son trámites que nosotros podemos estar haciendo de manera digital, así mismo como la consulta del estado de deuda, con dependencia de la opinión que también nos arrojan las propias plataformas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así mismo, estos aquellos comprobantes fiscales que estemos obteniendo y pues bueno, como otros, pues puede ser los propios de los dictámenes, los avisos al tema de registros de obra y diversos trámites que ya no propiamente nos tenemos que trasladar. A manera de ejemplo, en el estado que estamos, que es en el estado de California Sur, pues contribuyentes, derechohabientes o patrones que a lo mejor necesitan hacer un trámite directamente en la subdelegación, o que esa es nuestra idea, a lo mejor uno que ya hemos mencionado, pues son distancias de más de cuatro o cinco horas del propio trayecto para poder realizarlo, ¿no? Y que con ello, pues bueno, nosotros podemos ya irnos sumando a esta parte de la modernización de las tecnologías que tienen todas las instituciones. Como tal, también a manera de ejemplo, algunos trámites que ya podemos hacer y que ya se han podido hacer a través de de manera digital. Para todos aquellos derechohabientes, pues pueden también ser aquellos trámites desde agenda una cita, alta ante alguna clínica, la asignación de un número de seguridad social, y este va a ser muy importante porque lo vamos a tocar más adelante, puesto que al momento que a lo mejor yo requiera tener esa asignación de número, que como bien sabemos muchas veces cuando nos incorporamos a algún trabajo, es de las cosas que aparte del registro general de contribuyentes que nos piden, pues es el número de seguridad social. También pues esta cartilla que se imprime desde internet, las consultas de las incapacidades, que es muy importante también, tanto para el tema patronal como para el tema del derecho aliente. Las inscripciones, como vamos a tocar el día de hoy al régimen obligatorio de seguridad social, las inscripciones a las personas trabajadoras del lugar, pues bueno, ya son trámites digitales que no es necesario acudir directamente a las instalaciones de las subdelegaciones para realizarlos, y con ello, pues bueno, que desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu trabajo, los podemos seguir realizando. También el tema del buzón del Instituto Mexicano del Seguro Social es muy importante no dejarlo a un lado, donde si bien es cierto, por el momento es optativo, vamos a llegar al momento que pueda ser obligatorio para todas aquellas personas que estamos como patrones. Y ya que pues debemos recordar que así como en el servicio de administración tributaria tenemos el buzón tributario, ya el Instituto Mexicano está en la implementación para poder administrar esta misma herramienta, la cual pues bueno, nos viene a nosotros también a simplificar el poder recibir todas aquellas notificaciones o actos que pudiéramos tener por parte de dicho instituto, y sobre todo también sirve como un medio de comunicación para los particulares, donde también se van a poder presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a ciertas obligaciones que se nos esté efectuando por algún requerimiento por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ello, pues bueno, también va parte de esta modernización que se está realizando a los medios tecnológicos. Con ello, pues bueno, nosotros debemos entender que esta herramienta, y así como fue con el servicio de administración tributaria, pues bueno, desde mi punto de vista creo que tiene muchos beneficios, sobre todo porque en el momento de brindar nuestros servicios sustantivos, muchas veces existen pérdidas de derecho para poder impugnar algunas resoluciones, algún crédito, alguna liquidación, puesto que no fuimos notificados de manera debida, ya que a lo mejor no me encontraron mi domicilio, se atendió con un tercero, o hasta lo recibió nuestro contador y nunca nos avisó, y es con ello que, pues bueno, el buzón tributario y el buzón del INSS, pues bueno, nos va a dar la pauta a que nosotros también podamos estar enterados de cuál es nuestra situación en materia tributaria. Y con ello, pues bueno, es importante que como así como el buzón del SAT, pues bueno, este tiene acceso a casi las 20, tiene acceso a las 24 horas todo el año, pues es un canal eficiente donde yo voy a poder estar consultando tanto las resoluciones, los avisos de notificación, las propias notificaciones, y pues bueno, garantiza pues desde mi punto de vista la seguridad y accesibilidad para poder tanto recibir la documentación y así como iniciar nuestras promociones respectivas. Con ello, pues bueno, creo que se viene agilizando esta parte del Instituto Mexicano en Seguro Social y con ello, pues bueno, es importante mencionar que el pasado 22 de septiembre de 2022, pues bueno, a través del Consejo Técnico en la sesión del 27 de abril, pues bueno, fue aprobado el buzón del Instituto Mexicano en Seguro Social. Con ello, pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo darlo de alta, cómo ocuparlo, pues bueno, recuerden que la Procuraduría Defensa del Contribuyente cuenta con más de 30 oficinas a lo largo de todo el territorio nacional con la finalidad de poder asesorarlos, orientarlos y defenderlos. Por asimismo, también recordarles que así como el Instituto Mexicano en Seguro Social se ha estado modernizando, también la Procuraduría Defensa del Contribuyente, en el sentido que desde la comunidad de tu casa, desde la comunidad de tu trabajo, te podemos brindar una asesoría. Es decir, vas a poder agendar una cita de manera virtual, donde te podemos asistir, orientar, asesorar y en su caso canalizar los diversos sustantivos que cuenta esta Procuraduría para poder ayudarte, como puede ser el servicio de orientación y asesoría para dar de alta a el, o activar el buzón del Instituto Mexicano en Seguro Social. Con ello, pues bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestro tema de, que vamos a tocar el día de hoy, que son los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Para mí era muy importante, previo a dar de inicio esta plática, pues como tal, dar el contexto de la modernización que se está dando en el Instituto Mexicano en Seguro Social, puesto que viene a agilizar diversos trámites, como ya lo comentamos. Pasamos a un tema que creo yo que es muy importante, toda vez que las personas trabajadoras del hogar, creo que existió un gran reconocimiento y como lo vamos a ver, que se divide con tres etapas respectivas, a estas grandes personas que nos ayudan, ¿no? Y que nos asisten en casa y que es importante el que puedan conocer cuáles son sus derechos y cuáles van a ser nuestras obligaciones como patrones. Como tal, el INEGI define como una persona trabajador doméstico, toda aquella persona que presta algún servicio de acero, una asistencia, y los relacionados con el hogar de una persona o familia a cambio de alguna remuneración. Y el 31 de marzo de 2019 se conmemora el Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar. Con ello, es importante conocer que en México existen más de, al corte del año 2022, existen más de 2.3 millones de personas que realizan trabajos del hogar, siendo en su proponerancia mujeres, con un 88%, y un 12% los hombres. Como tal, tenemos que se dividen de una manera, vamos a llamarlo así, la etapa de la inclusión a la seguridad social, y yo lo podría dividir en tres etapas, que era una etapa inicial, que se considera de una manera voluntaria, donde a partir del año 1997 al 2019, como tal, pues era una, era opcional el poderlas dar de alta a todas ellas, aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que hacen trabajos relacionados al hogar. Después pasa una etapa piloto, donde de 2019 a 2022 fue una inscripción voluntaria, y es importante mencionar que a partir de noviembre de 2022, con la publicación en el 2, ya es obligatoria, existe la obligación de inscribir a todas aquellas personas que realicen este trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como podemos ver aquí en pantalla, es más o menos las tres etapas que podemos dividirlas, en la etapa piloto y con la reforma a la Ley del Seguro Social, que fue en octubre de 2022, pues bueno, inició esta etapa de obligatoriedad, y dando inicio con su publicación en noviembre de 2022. Como tal, pues bueno, en una primera etapa la Ley del Seguro Social establecía como voluntaria su inscripción para todas aquellas personas trabajadoras del hogar, en un esquema que como tal no era completo, ya que no consideraban ciertos derechos que tiene cualquier otra persona que se encuentra inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como pueden ser pues derechos muy básicos como derechos a las guarderías, derechos de riesgo de trabajo, o en su caso incapacidades. Y el servicio médico estaba sujeto a ciertas restricciones y soluciones en tiempos tanto de espera de ciertos padecimientos, ¿no? Entonces era como tal una parte muy, vamos a llamarla así, muy simple o acotada para todas aquellas personas que realizaban un trabajo especial, porque es importante conocer que en materia de la Ley Federal del Trabajo, este servicio que se brinda como tal es un trabajo especial. Con ello es importante me tener como un pequeño antecedente que fue en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó una tesis aislada el 17 de mayo de 2019, en la cual con la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, con la anuncia de cinco votos aprobó este criterio, el cual me voy a permitir leer el rubro que refiere que es trabajo de hogar. El artículo 3 en fracción 2 de la Ley del Seguro Social es inconstitucional al excluir a los trabajadores domésticos de ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, debido a que viola el derecho humano a la seguridad social en igualdad de condiciones. como tal, nosotros podemos entender, y sobre todo lo que se analiza en este criterio, es que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de toda aquella persona a la seguridad social, por lo cual no puede implementar regímenes de seguridad social que puedan ser diferenciados a quienes atienden las circunstancias o necesidades de distintos sectores de la población. ¿No? Con ello, como bien comentábamos en la lámina anterior, pues como tal, no recibían todos aquellos derechos o beneficios que cualquier otra persona sí lo recibían por estar inscritos al régimen obligatorio. En esta tesis, aislada, lo que se analiza como tal es que el trabajo en el hogar, la Ley Federal de Trabajo, los consideran como una parte de los trabajos especiales, y que el artículo 13, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, refiere que podrán voluntariamente ser sujetos de algún aseguramiento. Como podemos ver del lado derecho, que son las conclusiones que pudimos sacar de esta tesis, es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la exclusión de los trabajadores del hogar respecto al régimen obligatorio de seguridad social no se encuentra con alguna justificación constitucional, pues que no tiene alguna diferencia objetiva o razonable. Con ello, el hecho de que se trata un trabajo especial, como es el trabajo en el hogar, no implica que deba deprivarse de una cobertura total, toda vez que no se garantiza el derecho a la igualdad en el disfrute de la protección de la seguridad social. Con ello, pues genera un trato discriminatorio. Y es así donde viene este parteaguas a la lámina anterior, cuando la Suprema Corte le plantea al Instituto Mexicano del Seguro Social que debe existir un nuevo régimen de incorporación obligatoria para todos aquellos empleadores en los cuales sí exista esta obligación a registrar. Sobre todo, como bien lo concluye la sala y creo que me permito repetirlo y citarlo, que es que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de seguridad social y que no exista un trato discriminatorio a estas personas por el trabajo que desempeñen y realizan. Con ello, pues bueno, nace este nuevo régimen de incorporación obligatoria en el cual los empleadores de una manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde su primer día de trabajo. Aquí es muy importante mencionar ya que el pago lo efectúa el empleador y los días trabajados de las personas que hacen el trabajo en el hogar se podrán, vamos a llamarlo así, tienen una forma diversa a cumplir con esta obligación, ya que se puede hacer por día, por mes, por bimestre o por año. Y así mismo, a diferencia que como lo vemos en las cuotas normales del régimen obligatorio de que estamos a mes vencido cada 17 de cada mes, aquí los pagos son anticipados. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo un plazo de 180 días para la implementación de este servicio que brinda como tal. A manera de ejemplo, aquí traigo unas pequeñas estadísticas que tuvimos nosotros sacar, como nosotros nos encontramos en el Estado Baja California Sur, pudimos encontrar que en el rango de edad, que estos datos son consultables a través de la página del propio instituto, Pudimos observar que las personas que realizan este trabajo por rango de edad traen un promedio en su mayoría de una edad de 50 a 60 años, teniendo 64 trabajadores. Aquí en el Estado Baja California Sur ya se encuentran inscritos 262 personas, con un promedio de salario diario en hombres de 309 pesos, hombres 356. ¿Vale? En la Ciudad de México tenemos este reporte como tal, hablando que también la edad promedio que se considera en este programa por los que se han estado inscribiendo, es igual a una edad de 50 a 55 años, teniendo en su mayoría, aquí lo tenemos un poquito más parejo, que es de 55 a 60 y 60 a 65 años, son el promedio que se está teniendo, con un salario promedio de 299 pesos para mujeres, para hombres 291 pesos, siendo en su proponerancia las mujeres quienes realizan este servicio. Aquí como tal, pues bueno, las grandes modificaciones que emplea el Instituto Mexicano del Seguro Social para tal efecto, es que en los beneficios del aseguramiento existen, pues bueno, atenciones sin alguna limitación, sin alguna, las incapacidades respectivas, como bien lo mencionábamos anteriormente, no tenía como tal una incapacidad, existen los riesgos de trabajo, tiene el acceso a las guarderías, pensión, cobertura para la familia de la persona, trabajador del hogar, y próximamente en el tema viene como tal también la cobertura de créditos de vivienda al infonario. Aquí como tal es un proyecto, un modelo que se está trabajando con el Instituto, en el cual tengo entendido que en futuros meses van a estar haciendo el lanzamiento como tal. Como tal para el patrón, para el empleador, como tal, los datos que se necesitan son mínimos, ya que como tal el empleador únicamente se tiene que registrar con su curva, correo electrónico, domicilio y medios de contacto, y lo que sí debemos de tener para el momento que demos de alta a la, a la, o el trabajador del hogar, pues es el curva, domicilio, datos de contacto y el número de seguridad social. Como bien lo comentábamos, a través de la plataforma IMSS Digital, yo puedo generar, y en su caso asistir, en general en este número de seguridad social a las personas que nosotros vamos a emplear. A continuación me voy a permitir reproducir algunas diapositivas, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Subdelegación de la Paz nos comparte y hemos trabajado en este tema por afinidad de dar la difusión respectiva, y con ello, pues bueno, nos vienen un poquito a explicar tanto los esquemas de pago y algunos ejemplos que vamos a hacer para que sea un poquito más didáctica esta plática, ¿vale? Como bien comentaba anteriormente, como bien sabemos, las cuotas de materia de seguridad social, pues nos se pagan a mes vencido, y aquí no, aquí como tal tenemos un cambio, ya que son de post pago y prepago, ¿vale? Post pago aplica únicamente el primer mes de aseguramiento, y solo es aplicable cuando ya la relación laboral como tal ya existe. Entonces, vamos a llamarlo así, como es el mes corriente que en el momento que yo me estoy enterando que ya tengo la obligación y ya tengo una persona que trabaja, pues bueno, en ese momento ya lo tengo que realizar y tengo que hacer el post pago como tal. Y el prepago es cuando, de una manera inmediata, a partir del segundo mes en el que inicia el aseguramiento, pues uno se va a modificar, ¿no? Entonces, iniciamos con un post pago y después con un prepago. Es importante mencionar que estos pagos se pueden hacer tanto mensuales, bimestrales, semestrales y anuales. Como tal, el propio formato o la propia plataforma del Instituto Mexicano en Seguro Social, la verdad es que es muy fácil, muy amigable, la cual nos va a pedir datos muy sencillos, y a manera de ejemplo con el tema de los pagos, en esta lámina vamos a poder ver las líneas de captura. Donde solo al inicio y en los casos donde se ya tenga la relación laboral, pues bueno, yo voy a poder verlo de la siguiente manera. En el primer supuesto es cuando se inicia la relación laboral y que va encaminada del día 1 al 20 de cada mes. Si la fecha de la relación laboral, por ejemplo, fue el 16 de mayo, el sistema nos va a generar dos líneas de captura, ya que va a ser el periodo en el cual, vamos a llamarlo así, se encuentra trabajando que es el primer mes y se considera como un pospago, y un segundo mes que va a ser el prepago que es el del siguiente mes como tal. Entonces, en este caso, es el mes corriente más el mes que viene. Como un segundo ejemplo es cuando la relación laboral inicia a fin de mes, es decir, después del día 21. Si la fecha, por ejemplo, lo damos de alta el día 25 o 26 de mayo, el sistema me va a generar tres líneas de captura, que es el pospago, que son los días que yo hubiera elaborado conmigo en el mes de mayo, el prepago del segundo mes y el prepago del tercer mes. Esto es importante saber que es únicamente al inicio. Como tal, a través de la página triple blue, ins.go.mx, personas trabajadoras del lugar, vamos a nosotros poder realizar el registro de nuestras trabajadoras, y también es importante, aquí tenemos una calculadora, el cual nos va a hacer una pequeña simulación en el cual yo voy a saber cuáles son las cuotas que yo voy a tener que realizar. A manera de ejemplo, y para que ustedes lo puedan un poquito visualizar, vamos a poner un ejemplo donde una persona asiste a nuestra vivienda tres días por semana, lunes, miércoles y viernes, con un salario de 217.67 pesos. Aquí como tal, lo vamos a poder observar a manera de ejemplo, este es todo el mes de julio, teniendo una cuota obrera de 89.38, cuota patronal 685, un total a pagar de 775.20. Como tal, son 13 días al mes, con un salario de 217, y muy importante, el salario no podrá ser menor a 217 pesos, ya que es el salario base cotización mínimo integrado en la Ciudad de México. A manera de ejemplo, esta es una persona trabajadora del hogar que trabaja 31 días al mes. De la izquierda vamos a poder visualizar, a manera de ejemplo, los datos de tanto el periodo que yo estoy seleccionando, el domicilio donde va a realizar el empleo, los días trabajados, el salario mensual, aquí tiene una cuota del trabajador de 160 pesos, cuota de 4.384, teniendo que pagar 1.544 pesos al mes. Abajo vamos a poder nosotros ver la línea de captura, la línea como tal, los bancos con la referencia, y los pagos respectivos. De lado derecho conocemos la famosa SUA, vamos a poder ver, como tal, los datos del desglose que yo estoy realizando por las cuotas, y al final ya se tiene que enviar un correo electrónico al correo de coordinación.afi.ins.gov.mx. Como bien les comentaba, este método o este complejo de pago como tal, es diferente al que estamos acostumbrados, aquí podemos hacerlo de manera mensual, bimestral, semestral y anual. Como podemos ver en la pantalla, también nos viene una propuesta de pago, en el cual yo puedo seleccionar el que mejor me convenga, tanto mensual, bimestral, semestral o anual. Teniendo, por ejemplo, a manera de ejemplo, este ejemplo que estamos viendo en la pantalla, son 31 días por mes, con un salario de 217.16. ¿Vale? Teniendo al año una cantidad a pagar de 18.409.54. Y por mes, pues, de 1.544, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Aquí el cálculo de las cuotas sobre los patronales es importante mencionar que se encuentra topado. Topado a los 25 meses en los salarios mínimos, y como tal son 2.593 el salario diario, el que vamos a estar topado, teniendo la misma propuesta de pago, que puede ser tanto mensual, bimestral, semestral o anual. Y que como tal en este mismo ejemplo, son los 31 días del mes, con el salario mínimo y el valor máximo de cotización. ¿Vale? Entonces, aquí también lo topan con la finalidad de que esa es parte de la integración de este modelo de esquemas para el pago de las personas trabajadoras del hogar. A continuación, para poder desalojar algunas dudas que a lo mejor nos pudieron quedar respecto de este tema, voy a permitirme reproducir un video. Denme un segundo, por favor. En este video, conocerás el proceso para que la persona empleadora o patrón registre ante el IMSS a la persona trabajadora del hogar. Ingresa tu CUR y correo electrónico. Recuerda que todos los campos son obligatorios. A continuación, verifica que tus datos personales sean correctos y proporciona tu teléfono un correo electrónico alternativo y tu domicilio, el cual debe corresponder al lugar donde labora la persona trabajadora del hogar. Selecciona la subdelegación que corresponde a tu domicilio. Marca la casilla Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos. A continuación, escribe el número de seguridad social y la CUR de la persona trabajadora del hogar. Consulta y verifica que sus datos sean correctos. Registra su domicilio tomando en cuenta el código postal, colonia, calle y número. El siguiente paso es registrar la información de la persona trabajadora del hogar. Selecciona el mes de incorporación de la persona trabajadora del hogar, el cual corresponde al inicio de la relación laboral. Selecciona la forma en que realizarás el pago para el aseguramiento de la persona trabajadora del hogar, ya sea por mes completo o por día y registra su salario. Si seleccionas pago por día, deberás marcar los días que la persona trabajadora del hogar labora contigo. Recuerda que sólo estará asegurada por los días reflejados en el calendario. Si seleccionas pago mes completo, la persona trabajadora del hogar estará asegurada por el mes entero que corresponda. Podrás optar por renovar el trámite cada mes de forma automática, seleccionando los días específicos que la persona trabajadora del hogar labora contigo. Se mostrará el periodo de cobertura donde conocerás las cuotas que deberás pagar por el aseguramiento de la persona trabajadora del hogar. Además, podrás seleccionar el periodo de pago ya sea mensual, bimestral, semestral o anual. Una vez seleccionado el periodo de pago, se detalla el periodo o días de cobertura que la persona trabajadora del hogar estará asegurada. Podrás registrar la información de todas las personas trabajadoras del hogar que laboren para ti. Para presentar el aviso de baja cuando concluya la relación laboral, podrás seleccionar el botón de eliminar de la persona trabajadora del hogar correspondiente. Lee y acepta los términos y condiciones. Confirma la información dando clic en aceptar. El sistema generará dos documentos correspondientes a cada periodo de pago. Comprobante de la solicitud de inscripción. Formato de incorporación para las personas trabajadoras del hogar. Línea de pago. Documento con el cual podrás realizar el pago en una ventanilla bancaria o a través de la banca en línea. Tienes hasta el día indicado en la fecha límite para realizar el pago. El aseguramiento de la persona trabajadora del hogar iniciará de acuerdo con el periodo o los días de cobertura indicados. Una vez realizado el registro antes de que venza el periodo de pago llegará a tu correo la renovación automática del aseguramiento y lo único que tendrás que hacer es el pago correspondiente. Para más información marca al ochocientos seis veintitrés 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 opción cero o consulta triple W punto ins punto go punto mx diagonal contacto. Para atención presencial puedes acudir a la subdelegación que corresponda a tu domicilio. Muy bien pues este es el el video propiamente para el tema de las personas trabajadoras del hogar en cual pues como bien pudimos ver nos lleva paso a paso con la felicidad de poder registrar la verdad es que es una plataforma muy amigable la cual un servidor tuvo a bien el poder interactuar con ella y este la verdad es que te lleva muy a la mano para tal efecto y es importante el conocerlo el saber cómo se hace este trámite y en su caso como bien le hemos comentado cumplir con su obligatoriedad. A manera de ejemplo yo también los invito a que entren al sitio web acercando el IMSS al ciudadano con la finalidad para también todas aquellas personas que el día hoy nos acompañen así como existe el reporte de semanas cotizadas que en materia del servicio de administración tributaria nos llega a también saber cuándo es que a lo mejor un tercero está haciendo un debido uso de nuestros datos o en su caso un debido cumplimiento en materia de seguridad social aquí como tal existe una herramienta donde nos pueden dar a conocer oportunamente información afiliatoria respecto a las trabajadoras del hogar en el cual podrán inscribirse al RPCI que es el dicho registro donde podrán identificar las modificaciones más importantes que han tenido al último mes como desde si efectivamente están siendo registrados qué patrones lo están registrando cuántos días estuvieron registrados y con qué salario con ello pues bueno va a ser muy importante que podamos nosotros tener la certeza de esa información y yo a manera de reflexión me quedo con ciertos pendientes y dudas respecto de la adecuación que se tiene que hacer a otras legislaciones aplicables ya que como bien sabemos o les hemos estado platicando este tema vamos a llamarlo así es un modelo de implementación que derivó de una tesis que fue en la cual se analizó el caso un concreto donde la segunda sala determinó que el estado tenía que garantizar para tal efecto el acceso a la seguridad social de todas aquellas personas que realizan este trabajo no obstante y digo se tiene que reconocer el esfuerzo que hace el Instituto Mexicano en el Seguro Social el beneficio de estas personas de estas personas que brindan el servicio como tal pero también creo yo que tenemos pendientes y algunas dudas respecto de ciertas obligaciones que pudiéramos tener en materia tributaria por ejemplo en términos del impuesto sobre la renta respecto de que como tal no existe la obligación o no podemos identificar normativamente la obligación para retener el impuesto como tal igual al tema de expedir los CFDIs y en su caso hablando de impuestos estatales como tal normativamente no existe la disposición clara o expresa de efectuar el pago del impuesto sobre nóminas y como tal pues aquí como tal no es una aportación tripartita y dejando eso también a un lado pues que de esta forma documentalmente también existe para los patrones también al existir ya la obligación patronal pues bueno también es importante saber que ante alguna denuncia de alguna persona trabajadora del hogar del que no se esté cumpliendo con esta obligación pues bueno también podrían ser sujetos de algún crédito en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social ante el incumplimiento de su inscripción entonces es importante saber esto y que seguramente la propia defensa contribuyente a través de la Subprocuraduría de análisis sistémico seguramente ya está realizando un trabajo para poder ilucidar estas partes con ello llegamos a la plática o a la finalidad al final perdón de esto de esta plática espero que haya sido de su agrado de su interés y recuerden que pues bueno estamos con más de 30 oficinas a lo largo de todo el territorio nacional con ello pues bueno recordando que todos los servicios de la propiedad de defensa contribuyentes son completamente gratuitos invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Prodecon México y para mí ha sido todo un placer el haber estado con ustedes el día de hoy agradeciendo la estrategia intelectual el espacio y la oportunidad y el medio para poder llegar a todos ustedes mi nombre es Hans Vázquez delegado aquí en Baja California Sur de la Procuraduría de Fianza Contribuyente y nos vemos en una próxima edición hasta pronto